¿Has visto el último comercial de Poppy Playtime donde presentan el juguete de Mommy Long Legs y no has entendido las frases que se dicen de fondo y estas imágenes oscuras que se dimensionan en todo lo que viene a ser el vídeo? Pues quédate en este vídeo porque básicamente este es tu vídeo, así que ¿qué pasa exiliados? Vamos allá y dentro vídeo. Si agudizamos el oído podemos darnos cuenta de que a medida que avanza el vídeo se escuchan frases de fondo. Estas frases son las mismas que dice Poppy al final del vídeo. Wake up, lo que quiere decir despierta. Esta frase llega a decirla hasta un total de 6 veces en todo el vídeo. Y aquí entra la teoría de que si todo realmente es un sueño. Aunque esta teoría la analizaremos en profundidad en un vídeo aparte. Antes de ver el comercial de los niños jugando con Mommy, podemos ver unas imágenes aparentemente dañadas del VHS donde aparece una especie de cara que da bastante miedo. Esta criatura parece que está sujetando algo en lo que parece ser su humano. Parece que está sujetando una especie de conejito morado, tal vez haciendo referencia al personaje de William Afton de la saga Five Nights at Freddy's. Aunque este parece que solo cuenta con un solo ojo en el centro de la cara. En realidad podemos saber la identidad de esta tenebrosa silueta si la comparamos con la imagen siguiente de la niña con el juguete de Mommy. La cual si comparamos y nos fijamos en las acciones de la cara, resulta ser la misma niña. Aunque el VHS esté dañado y no se vea muy bien, podemos intuirlo. Porque en un fotograma se ve la mano de la silueta y encaja perfectamente con una escena que sucede más adelante. Donde se ve la misma forma que la mano de la niña y su cara. Pero ahora bien, ¿por qué el juguete que sostienen es distinto? Antes de ver esta silueta podemos ver una cara saturadísima que da bastante mal rollo. He estado analizándola junto a algunos suscriptores en directo y no sabría decirte si se trata de la misma niña o de un hombre con una especie de bigote. Déjame saber en comentarios de quién crees que se trata. Y aquí se viene una teoría y es que para grabar los comerciales puede que utilicen a los mismos niños huérfanos, dándoles la propia ropa merch de la compañía para vestirse. Además que parece verse de fondo distintas construcciones donde parece que residen estos huérfanos rodeados de una valla para que no puedan salir. De hecho ya sabíamos que la compañía se encargaba de ellos y los aprovechaba para experimentar y convertirlos en juguete o pasar sus almas a uno. Esto de darle vida a los juguetes nos lleva al siguiente punto. ¿El juguete de Mommy Long Legs que vemos en el comercial tiene vida propia? Si nos fijamos hay un par de escenas en las que parece moverse por cuenta propia, ya que no hay cortes en la grabación y no parece que hayan hecho ningún cambio en la postproducción a manera de edición. ¿Puede que los juguetes de Mommy estén vivos y solo se muevan cuando no los vean como en Toy Story? En la escena donde se ve el juguete de Mommy Long Legs hay un texto que nos dice que no se puede someter a temperaturas ni muy bajas ni muy altas. Esto tiene mucho sentido ya que si está hecha de plástico elástico o goma, no podría estar en una zona demasiado caliente porque se derretiría, ni en una zona demasiado fría porque perdería su propiedad elástica pudiendo romperse fácilmente. Esto puede ser una pista que nos estén dando para combatir a Mommy Long Legs en este capítulo 2. Ya que estamos hablando del juguete de Mommy Long Legs, seguramente no se trate del juguete de Mommy, sino de la figurita de Mommy Long Legs que tendremos más o menos por mayo junto con las demás, como dijo la compañía Mob Games en su Discord oficial de Poppy Playtime. Posiblemente hasta vengan con esa misma cajita y se trate de esa misma figura. Puede que nos estén haciendo un spoiler escondido en este comercial y no nos hayamos dado cuenta. A no ser... En una escena muy oscura de este comercial se puede vislumbrar lo que parece ser un pato blanco con una forma más o menos parecida a juguetes que ya se han hecho de patos en la vida real. Además se puede ver su pico, unos ojos altones con pupilas blancas brillantes, como hemos podido ver en el caso de Freddy en la saga de Five Nights at Freddy's. Puede que se trate de un nuevo juguete que encontraremos en Poppy Playtime capítulo 2. Esta teoría no es tan alocada porque ya confirmaron en su Discord que aparecerán nuevos juguetes que no habíamos visto antes. Además se puede ver lo que parece ser una araña Daddy Long Legs rosada. Se puede diferenciar algunas partes del cuerpo de una araña, como puede ser el abdomen, la cabeza, el cefalotórax y algunas patas. Esto puede ser debido a los experimentos que estaban llevando a cabo para crear el experimento Mommy Long Legs que nos encontramos en este nuevo capítulo. El pasillo colorido que podemos ver es muy parecido a los escenarios que vimos en el primer capítulo del juego. Posiblemente tendremos que volver a la zona donde encontramos por primera vez a Huggy para ir por otro de los caminos que habían allí. Reforzando la teoría que ya tenía sobre esto y comenté en el vídeo de análisis y teoría del trailer del capítulo 2 de Poppy Playtime que os dejo fijado arriba. Se puede ver una sala de juegos completamente vallada que cuenta con una especie de cabina futurística donde puede ser que hagan algunos de sus experimentos para darle vida a los juguetes utilizando a estos niños huérfanos. Y si te ha gustado este vídeo te animo a que mires abajo en la descripción de este mismo vídeo donde te dejaré el link a mi Discord donde podrás entrar, teorizar junto con nosotros y no perderte ningún vídeo ni información interesante sobre Poppy Playtime y demás. Y hablando de no perderte vídeos, por aquí te dejo la bolita para que te puedas suscribir, dale a la campanita para lo dicho, no te pierdas ningún vídeo. Por aquí te dejo otro vídeo interesante que te puede molar y por aquí te dejo la lista de reproducción de Poppy Playtime donde tendrás vídeos informativos, curiosidades, secretos, gameplay, teorías y demás. Así que chicos, nos vemos en la próxima y ya sabéis, a seguir bugeando. Adiós.